qué onda mis coleccionistas cómo estamos el día de hoy ya estamos preparados para el primer sorteo suscríbete porque se van estas dos piezas otras el bugatti en su variación color gris y se va el batimóvil en su variación color azul así es que suscríbete para que te los puedas llevar y la siguiente semana vienen más piezas otras coleccionando ando juguetes